hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el actor principal akin akinosu reaccionó en su última entrevista a la prensa sensacionalista que constantemente mencionaba acusaciones de relaciones e interfería con su vida privada se opuso con especial dureza a las noticias sobre su relación con ebrusain y cdi osman aquí no su dijo prefiero centrarme en mi trabajo en lugar de hacer de las relaciones en mi vida privada un material para la especulación me gustaría afirmar una vez más que estas noticias no reflejan la verdad también exigió mayor respeto y privacidad hacia la prensa sensacionalista estas palabras fueron interpretadas como que aquí no su trazaba claramente los límites de los medios con respecto a su vida privada el exitoso actor akin akinosu reaccionó a la prensa sensacionalista centrándose constantemente en su vida privada y sacando a relucir sus especulaciones en su última entrevista akinosu quien hizo declaraciones contra las noticias sobre su relación con ebrusain y cdi osman dijo prefiero guardar silencio ante las especulaciones sobre mi vida privada me gustaría afirmar que esas noticias no reflejan la verdad mi prioridad es mi trabajo y mi carrera también exigió más respeto y privacidad a los medios estas declaraciones de akinosu tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas y fueron interpretadas como si establecieran claramente los límites de su vida privada el exitoso actor akin akinosu hizo una declaración que sacudió al mundo de las revistas en su última entrevista reaccionó a las constantes especulaciones sobre su vida privada y especialmente a las noticias sobre su relación con ebrusain y cdi osman aquí no su dijo es realmente inquietante que la prensa sensacionalista se centre constantemente en especulaciones sobre mi vida privada y haga estas noticias me gustaría afirmar una vez más que tales acusaciones no reflejan la verdad mi prioridad es centrarme en mi trabajo y concentrarme en mi carrera también pidió más respeto y privacidad por parte de los medios estas declaraciones de akin akinosu causaron gran repercusión en el mundo de las revistas y demostraron claramente su determinación de proteger la confidencialidad de su vida privada el exitoso actor akin akinosu hizo una declaración que resonó en el mundo de las revistas en su última entrevista reaccionó a las constantes especulaciones sobre su vida privada y especialmente a las noticias sobre su relación con ebrusain y cdi osman aquí no su dijo me molesta que la prensa sensacionalista especule constantemente sobre mi vida privada me gustaría enfatizar una vez más que esas noticias no reflejan la verdad mi prioridad es mi trabajo y mi carrera también pidió más respeto y privacidad por parte de los medios con estas declaraciones akin akinosu demostró una vez más su determinación de proteger la confidencialidad de su vida privada y despertó una amplia repercusión en el mundo de las revistas el exitoso actor akin akinosu llamó la atención al hacer una declaración sorprendente al mundo de las revistas en su última entrevista reaccionó a las frecuentes especulaciones sobre su vida privada y especialmente a las noticias sobre su relación con nebrusain y cdi osman aquí no su dijo me gustaría afirmar que las noticias sobre mi vida privada no reflejan la verdad tales especulaciones me afectan negativamente a mí y a mis seres queridos por favor respeten mi vida personal y déjenme concentrarme en mi trabajo también pidió mayor privacidad y respeto por parte de los medios estas declaraciones de akin akinosu causaron una gran repercusión en el mundo de las revistas y enfatizaron una vez más su determinación de proteger la privacidad de su vida personal el exitoso actor akin akinosu saltó a la palestra con una declaración que sacudiría al mundo de las revistas en su última entrevista se pronunció con dureza ante las constantes especulaciones sobre su vida privada y especialmente las noticias sobre su relación con ebrusain y cdi osman aquí no su dijo las constantes especulaciones sobre mi vida privada no reflejan la verdad esas noticias nos afectan negativamente a mí y a mis seres queridos por favor respeten mi vida personal y déjenme concentrarme en mi trabajo también afirmó que espera más privacidad y respeto por parte de los medios esta declaración de akin akinosu causó gran repercusión en el mundo de las revistas y enfatizó una vez más su determinación de proteger la confidencialidad de su vida privada queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós